Amigos de Magallanes TV, Victoria 33, lo que significa que Navegantes del Magallanes está matemáticamente clasificado a los play-offs de esta temporada 2018-2019. Y bien amigos de Magallanes TV, que estructuró este primer paso, Roberto Ferrari, presidente de la Junta Administradora del equipo. Bueno Roberto, primer paso ya cumplido, ¿no? ¿Qué balance nos puedes dar de este primer logro? Mira, muy satisfecho, muy contento, sobre todo de haberlo podido cumplir aquí en casa, para la alegría de los fanáticos que asistieron masivamente al estadio. De verdad que, y de esta forma, si todas estas, digamos, son cosas positivas, muy contentos. De verdad que el equipo está jugando bien, está mejorado, digamos, en esa fase del juego, donde inicialmente habíamos estado, digamos, complicados en la parte de la defensiva, en la parte del piche abridor, ahí hemos mejorado bastante y eso, la ofensiva siempre ha estado ahí. Entonces, bueno, si se puede mejorar en esos otros aspectos, donde estábamos un poco deficientes, los triunfos están llegando. Sin duda, Roberto, se tomaron decisiones y decisiones a tiempo, importantes para que Magallanes esté donde está en un primer lugar. Ahora, tratar de mantener ese primer lugar antes de que termine esta ronda regular. Ese es el segundo paso. El segundo paso es tratar de mantener ese primer lugar, que es muy importante. Te asegura la localidad en todas las series, te asegura obtener el primer draft, el primer elegido en el draft de sustituciones. Es importante y anímicamente también es muy importante. Entonces, ahorita hay que mantener, digamos, el ánimo y que los peloteros mantengan esa intensidad en el juego para lograr ese segundo objetivo. El mensaje a la fanática, porque vienen muchos compromisos en casa. Hoy fue un importante apoyo a más de 13 mil personas a que nos sigan acompañando en estos juegos. Es importantísimo. Mañana tenemos una actividad muy importante en el Zambil, a las 4 de la tarde. Todos los fanáticos van a tener la oportunidad de, digamos, interactuar con sus ídolos en firma de autógrafos e intercambiar también un rato de conversar con ellos, fotografías, recibir algunos obsequios. Es importante porque estas ocasiones son únicas, no se repiten muy a menudo. Y que nos acompañe el fin de semana, sábado y domingo contra Caribe. Caribe está luchando por su clasificación, van a ser juegos intensos. Y bueno, hay, digamos, background, hay historia también de esos juegos últimos aquí en Valencia que fueron un poco tensos. Y nosotros tenemos que seguir ganando y esperemos hacerlo. Y más sorpresas que anunciaremos para finales de esta temporada, pero eso lo revelaremos después. Poco a poco, poco a poco vamos. Así es. Muy contentos. Así es. Felicidades Roberto Ferrari a través de Magallanes TV. Y sin duda alguna, una pieza importantísima fue Luis Dorante. Luis, primer año al frente de navegantes del Magallanes y ya estamos en los play-offs. ¿Qué nos puedes decir? Contento, en verdad, con mucho crédito a esos peloteros que están allá adentro. Que bastante, nos dio muchas satisfacciones para estar donde estamos nosotros hoy en día. Clasificados con 33 juegos ganados ya. Y bueno, no hemos conseguido nada, falta muchísimo. Pero este paso es muy importante para nosotros. Luis, sin duda alguna, antes del juego, tú me decías, hablamos de la clasificación, de los números. Pero, ¿se consigue ya esto ahora a mentalizarse en mantenerse a primer lugar? Obviamente, ese es el enfoque de cada uno de los muchachos. Llegar de primero para escoger. Y no solamente escoger de primero, sino comenzar aquí en casa. Y eso se lo dije yo en Maracaibo. Conseguimos esas dos victorias en Maracaibo. Lo seguimos por aquí. Y obviamente, eso es lo que nosotros estamos enfocados hasta ahora. Ha habido armonía, tambores, juego a juego, mucha química. Pero la clave en lo deportivo y lo emocional, ¿cuál ha sido? Wow, una pregunta bastante buena. Han pasado muchísimas cosas. Han pasado muchísimas cosas. Tu papita en el cielo, ¿a quién le dedicas este primer paso? ¿A él, no? Sí, a mi mamá. Vamos bien. A seguir, a seguir celebrando con el equipo. Palabras de Luis Dorantes. Muy emocionado el día de hoy. Una mezcla de emociones en los integrantes del equipo. Pero ya estamos en enero. Y llegó de Colombia para dar batazos. Para dar una excesa defensiva. Chencho Rodríguez. Llama a Gallanes con su nombre inscrito en los play-offs. Chencho. Nada, gracias a ti. Pues ponemos la oportunidad. Y, ¿cómo decirte? Contento, alegre de haber conectado el batazo. Que necesitábamos ahorita mismo en el noveno inning para ganar. Y nada, pues, ¿cómo decirte? Seguir ganando para seguir en ese mismo puesto que estábamos de primero. Y, pues, nada, pues, escoger de primero. La clave, la clave de esta experiencia con Magallanes es ya estar en los play-offs. ¿Cuál ha sido, Chencho? No, no, nada. Este, contento, alegre, ¿cómo decirte? Yo creo que hay muy buena química en el equipo. Yo creo que eso ha sido lo importante. Y nada, pues, yo creo que las pequeñas cositas que hemos ajustado dentro del campo, en el momento que la necesitábamos, yo creo que eso es lo que nos ha dado los resultados dentro de los juegos. Y, ¿cómo decirte? Pues, ahorita mismo, pues, terminar la temporada regular y luego, pues, ya pensar el día de enero. Felicidades, Chencho, y a celebrar. No, gracias, gracias a todos. Palabra de Reinaldo Rodríguez. Un hombre que con su bate y su defensiva ha puesto mucho en esta clasificación del equipo. Por eso que yo vivo de seguro, por eso que yo vivo de seguro, por eso que yo vivo de seguro, a la gente que me da, no le vamos a hacer una dilla. ¡A la mañana es otra vez campeón a la serie del Caribe! ¡A la mañana es otra vez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!